¿Cuántos han oído ese canto de Alabaré, alabaré ¿No se lo sabe? Alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Alabar a Jehová Ah, ya no se lo saben. Bueno, pues ya no la cantamos. ¿Verdad? No, me impacta como eso no lo sabemos de memoria ¿Verdad? Como están ahí en la sangre Porque los que hemos crecido en el Evangelio Sabemos que esas son Pepitas de oro, ¿verdad? Es eso que nos ha marcado Eso que nos ha formado Eso que Dios usó en nuestro pasado Y sigue usando en el presente Para hacer unos ajustes en nuestra actitud Para hacer cambios en nuestro corazón Y honramos la manera En que Dios nos trajo a sus pies ¿Amén? Honramos la manera en que Dios nos alcanzó Y damos gracias por esos recursos Que usó Yo le doy gracias a Dios por la hermana Chabelita ¿Sí? Donde quiera que esté la hermana Chabelita Ah, caray, tengo dos botellas de agua Donde quiera que esté la hermana Chabelita Usted era aquí en el de la hermana Chabelita Era una maestra de escuela dominical Que hay hermanos Lloraba que Hermana Chabelita si me está viendo no me juzgue Ya es el pasado, ya me arrepentí El Señor ya me perdonó ¿Verdad? Yo le decía al Señor Ay Señor llévatela tú o te la mando yo Porque todo el tiempo quería que me aprendiera Los libros de la Biblia Porque todo el tiempo quería que me aprendiera Todas las clases Yo no entendía por qué Dios me había puesto A la hermana Chabelita Pero Dios la bendiga Porque Dios la usó para formar Esta piedrita que está aquí Y yo creo que todos nosotros en nuestra vida Los que ya tenemos algún tiempo de ser salvos Tuvimos una hermana Chabelita Y si no tuvieron la hermana Chabelita Tuvo a su papá y a su mamá ¿No es cierto? Así es que gloria a Dios por eso Pues bueno El día de hoy quiero dar una bienvenida A todas las personas que nos visitan por primera vez Esta es su casa Estamos con toda la intención y deseo del corazón De poder servirle y abrazarle En la manera que usted no lo vaya permitiendo Y pues el día de hoy A los que ya han venido las últimas dos semanas Vamos a continuar con nuestra serie Y el día de hoy terminamos ¿Sí? Entonces yo sé que no les he dicho el título Pero déme, déme tiempo No sea desesperado Ahorita se lo digo Pero quisiera que por favor fuera antes conmigo A el Evangelio de Lucas Capítulo 10 Versículo del 25 al 37 Ahora sí lo tenemos ahí en nuestra pantalla La palabra de nuestro Dios dice Y voy rapidito porque no quiero perder mucho tiempo Que el tiempo se nos desaparezca como humo ¿Verdad? De pronto y no terminemos Porque hoy ya básicamente es el último día de la serie La palabra nos dice Cierto día Un experto en la ley religiosa Se levantó para probar a Jesús Con la siguiente pregunta Maestro ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Y con toda tu mente ¿Y ama a quién? ¿Ama a quién? Dígale usted A tu prójimo como a ti mismo Correcto Le dijo Jesús Haz eso y vivirás El hombre quería justificar sus acciones Entonces le preguntó a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Parábola del buen samaritano Creo que es un título ¿Verdad? Dice Jesús respondió con una historia Un hombre judío Bajaba de Jerusalén a Jericó Y fue atacado por ladrones Le quitaron la ropa Le pegaron Y lo dejaron medio muerto Al costado del camino Un sacerdote pasó por ahí De casualidad Pero cuando vio al hombre En el suelo Cruzó al otro lado del camino Y siguió de largo Un ayudante del templo Pasó y lo vio allí tirado Pero también siguió de largo Por el otro lado Entonces pasó un samaritano Despreciado ¿Grabes eso? ¿Samaritano qué? Despreciado ¿Sí? Y cuando vio al hombre Sintió compasión por él Se le acercó Y le alivió las heridas Con vino y aceite de oliva Y se las vendó Y luego subió al hombre A su propio burro Y lo llevó hasta un alojamiento Donde cuidó de él Al día siguiente Le dio dos monedas de plata Al encargado de la posada Y le dijo Cuida de este hombre Si los gastos Obrepasan esta cantidad Te pagaré la diferencia La próxima vez Que pase por aquí Ahora bien ¿Cuál de los tres Te parece que fue El prójimo del hombre Atacado por los bandidos? Preguntó Jesús Y el hombre contestó El que mostró compasión Entonces Jesús le dijo Así es Ahora ve Y haz tú Lo mismo Otra Versión dice esto Haz esto Y vivirás Oremos Te doy gracias Dios En esta maravillosa tarde Por tu amor Y tu fidelidad A cada uno de nosotros Llénanos Dios Con tu Espíritu Santo Y permite que esta serie Haya tocado El corazón El alma De mis hermanos Y sean persuadidos Por tu Espíritu Santo A ser mejores Cada vez Ponemos ese servicio En tus preciosas manos En el poderoso nombre De ti Hijo Amado Jesucristo Amén Y amén Cuentan que En una iglesia Al norte de los Estados Unidos Habían mandado Contratar Un nuevo pastor Este pastor Como No conocía Nadie En esa área Y era un hombre Sabio Decidió irse Unas semanas Antes De que fuera Contratado Para conocer El área Y también Para conocer La iglesia En donde Iba a ser Próximamente Contratado Vaya Válgame la redundancia ¿Verdad? Llega Antes de tiempo Y cuando llega A esta congregación Cabe mencionar Que este hombre Se viste Con ropas De por Dios Cero De mendigo ¿Verdad? Entonces llega A la congregación Y el primer conflicto Lo tiene en la puerta En la puerta Estaban los sugieres Que al ver A este hombre En ese De ese aspecto Llegar Lo primero Que le dicen Es usted No puede pasar Usted No puede pasar A este lugar Este lugar No es para usted Y empiezan A alegar Un poquito Y a discutir Y una niña Pequeña Que sus padres La llevaban A su clase Al ver esta Situación Empieza a llorar Y le dice A su papá Papá Que lo dejen Entrar Que lo dejen Entrar No por nada El Señor Dice que para Entrar al reino De los cielos Debes de ser Como un niño Los sugieres Un poco apenados Por la actitud Dan autorización A este Por diosero Dígase pastor Que entrara Hacia el lobby De la congregación Justo cuando Está entrando Al lobby El hombre Quiere introducirse Con algunas personas Y al ver el aspecto Estas personas Se daban la media vuelta Y se iban Cuando justo Está entrando Al santuario Algunos de los sugieres Que estaban en las puertas Le dijeron Mire Escuche bien Lo que le voy a decir Usted no es bienvenido En este lugar Así es que le voy a pedir De favor Que se siente Lejos de la gente Lo más lejos posible Porque usted no es grato En este lugar Este pastor Camuflajeado Verdad Vestido Disfrazado De por diosero Seguía Continuaba viendo El desarrollo Del servicio Al salir Todas las personas Se fueron Sin extenderle la mano Ningún comentario Ninguna bienvenida Nada Sale de la congregación Y la siguiente semana Iba a ser contratado Y presentado Frente al público ¿Verdad? Frente a los congregantes Pero este hombre Decide ir Vestido De la misma manera Que fue el anterior Domingo Vestido de perdiocero Un poquito maloliente Yo creo que A Dredes No se debe haber bañado Toda esa semana Para poder llegar real ¿Verdad? Entonces cuando Entra a la congregación Sucede lo mismo Pero como ya habían Tenido una experiencia Antes Estos sugieres Le dan Básicamente Entrada Hacia el santuario Cuando este hombre Llega y se sienta Y todos Se alejan de él Lo primero que Se escucha Cuando el servicio Inicia Es tenemos un servicio Especial El día de hoy Nuestro nuevo pastor Va a llegar Y lo vamos a introducir A la congregación Empieza la alabanza Y justo cuando Llega el momento De introducir al pastor Dicen Bueno aquí tenemos Al pastor fulano Que él es el nuevo Pastor de esta congregación Y se levanta este hombre El pastor vestido De perdiocero O de mendigo Y toda la congregación Se queda No nada Como que está pasando No, no puede ser Tiene que ser un error Así no se visten Los pastores Bueno así no se deberían De vestir El hombre llega Al altar Y básicamente Les dice Estas palabras Solo llegué Para despedirme Quisiera decir Que fue un placer Conocerlos Pero la verdad No fue así Nada más quiero Avisarles Que renuncio Quería saber De qué manera Acogía mi nueva congregación A las almas Perdidas Y necesitadas Quería saber De qué manera La nueva congregación De donde yo iba a servir Según mis planes Por el resto de mi vida Iba a abrazar Al necesitado Iba a darle la mano Al menesteroso Iba a levantar Y vendar las vendas Perdón Las heridas De las personas Que venían quebradas Así es que Renuncio Yo no sé cuántos De ustedes sepan Que la iglesia No es un museo Para santos La iglesia Es un hospital Para vendar Heridos Para restaurar Personas Para darles Un nuevo futuro Y una nueva esperanza Para enderezar Los caminos Torcidos Las mentalidades Torcidas Pero la iglesia No es este edificio Mis hermanos La iglesia No son las bancas De este edificio Este edificio Nos permite Congregarnos Y no estar A la intemperie Y sentir el frío El calor Pero la iglesia No es las cuatro paredes La iglesia Eres tú Tú eres el encargado De sanar De vendar heridas Dice la palabra En Isaías 61 Porque el espíritu De Jehová El Señor Está sobre mí Porque me ha enviado A proclamar Las buenas nuevas A los abatidos A vendar A los quebrantados De corazón A publicar libertad A los cautivos Y a los presos A apertura De la cárcel A proclamar El año De la buena voluntad De Jehová Y el día de venganza Del Dios nuestro A consolar A todos los enlutados A proclamar Que a los afligidos De Sion Se les dé Olio de gozo En lugar de ceniza Y entonces Dice la escritura Serán llamados Árboles de justicia Plantío de Jehová Para gloria suya No de ustedes Suya Ese es nuestro trabajo El día de hoy Concluimos nuestra serie Con el tercero De los personajes De esta historia Popular Y hermosa Que no le extrañe Si la repito En unos dos o tres años Porque me encanta Creo que me confronta Conmigo misma ¿Sí? Y hablamos De los personajes ¿Cuáles eran los personajes? ¿Ladrones? ¿Cuáles más? Líderes religiosos El día de hoy Vamos a hablar Del último Si usted quiere contar Al maestro de la ley Como uno de los Personajes Está bien Los ladrones Recuerda que veían La gente Como objetos De quien abusar Es decir Este me sirve Como escalón Para yo Pasar a mi Siguiente nivel A este Lo puedo robar Puedo abusar De él Y yo voy A alcanzar Mi meta Algunos de nosotros Fuimos educados Usted tiene que ser La del primer lugar En la escuela Y las motivaciones No eran las mejores No era para que tú Explotaras tu potencial Era para que tú Ganaras El primer lugar Al del segundo Y al del tercero Algunos de nuestros hijos Tienen problemas Con ser segundo Tercero Cuarto Quinto Porque les hemos enseñado A ser el uno Cueste lo que cueste Los líderes religiosos Vieron la necesidad Y no hicieron Nada Ahora concluimos Con el tercer personaje Y vamos a entrar En materia Hablando Del samaritano Dice En el versículo 33 Entonces pasó Un samaritano Despreciado Y cuando vio al hombre Sintió compasión Por él Se le acercó Y le alivió Las heridas Con vino Y aceite de oliva Y se las vendó Luego subió al hombre En su propio burro Y lo llevó Hasta un alojamiento Donde cuidó de él Al día siguiente Le dio dos monedas de plata Al encargado De la pasada Y le dijo Cuida de este hombre Si los gastos Superan esta cantidad Te pagaré la diferencia La próxima vez Que yo pase por aquí ¿Por qué es tan crítico Este personaje De la historia? ¿Por qué? ¿Por qué es tan crítico? Bueno mire Se dice que existía Un odio profundo Entre judíos Y samaritanos Y la razón Era que los judíos Se consideraban A sí mismos Como los descendientes Puros de Abraham Los samaritanos Eran descendientes De israelitas Que se habían mezclado Con gente De otros pueblos Después del destierro De Israel Por los asirios Para este intérprete De la ley El samaritano Habría sido La persona Con menos probabilidad De hacer Lo correcto De hecho Cuando le respondió A Jesús Ni siquiera Dijo Samaritano Jesús le dice ¿Y cuál de los tres Tú crees Que hizo lo mismo Lo correcto? Dijo El que hizo misericordia ¿Se dio cuenta de eso? No dijo El samaritano No Mire sabe que Algunas versiones Algunos historiadores Creen que Para los judíos Los Los samaritanos Eran como perros Inclusive Escupían Cada vez que Tenían cerca O pasaba uno Delante de ellos ¿Sí? Entonces No menciona Ni samaritano Porque no Le permitía Su conciencia Su corazón Su alma Mencionar Inclusive La raza Su actitud Reveló Lo que le hacía falta Exactamente Lo que había dicho Que mandaba la ley ¿Qué le hacía falta? Amor Le hacía falta amor Ahora Había otros motivos Por los cuales Los judíos No aceptaban A samaritanos Mire Uno Los judíos Después de su regreso De Babilonia Comenzaron a Reconstruir el templo No sé si usted recuerda esto Mientras que Enemías estaba comprometido En la construcción De los muros de Jerusalén Los samaritanos Vigorosamente Intentaron detener la obra Eso lo puede ver Enemías capítulo 6 Del 1 al 14 Si tiene alguna duda ¿Sí? Esa es otra razón Por la cual Los judíos No Es que no puede ser Es que estos hombres Nos están Básicamente Estorrando En el proceso De la reconstrucción Del templo Ahora ¿Por qué estorbaban? ¿Por qué no querían? Porque ellos tenían Otra ideología Ellos Construyeron un templo Para ellos mismos En el monte Jerisim Que los samaritanos Insistieron Que fue señalado Por Moisés Como el lugar Donde se debía Adorar como nación Es decir Los samaritanos decían No es que Dios Básicamente Necesita ser adorado En el monte Jerisim Y los judíos Decían No señor Dios se tiene Que ser adorado En el templo En Jerusalén Tenían conflictos Con su doctrina No se ponían De acuerdo ¿No le parece Conocida esta historia? ¿Sí? No se ponían De acuerdo Era tanto El ajuste doctrinal Era tanto El ajuste De las reglas De las leyes De las formas Que no se lograban Poner de acuerdo Y bueno Tengo dos más Pero no voy a mencionarlos Porque no quiero Largar más esto Por esta causa Surgió Una diferencia Irreconciliable Entre ellos De modo que los judíos Consideraron a los samaritanos Como los peores De la raza humana Y no se trataban Con ellos Para nada A pesar del odio Entre los judíos Y los samaritanos Jesús Escuche bien Rompió las barreras Entre ellos Predicando el evangelio De paz A los samaritanos ¿Usted recuerda Cuando Jesús Se encuentra Con la mujer samaritana? ¿Sí? Se encuentra Con la mujer samaritana Y el conflicto era ¿Y dónde se tiene que adorar? ¿No se acuerda Que era parte del conflicto? Bueno, pero ¿Dónde vamos a adorar? Olvídate de eso Si tú supieras Quién tienes enfrente de ti En vez de que tú Anduvieras sacando El agua del pozo Y en vez de que yo Te pidiera a ti Tú me pedirías a mí Porque lo que yo Te puedo dar Es eterno ¿Sí? ¿Se acuerda de esa historia? ¿Sí? Pero bueno, esa es otra historia Que luego compartiré Básicamente Jesús Le dijo esto Mire Lo que Jesús Le estaba diciendo Era lo siguiente Hasta el más indigno Ante tus ojos Mostrando misericordia Por su prójimo Es mejor que aquel Que conociendo la palabra No la vive Ay, diga algo O sea O nomás a mí me está tocando El Señor Oiga, yo preparo Estos mensajes Y lloro Y me Me linco Y pido hasta perdón Por mis pecados Porque la palabra Me confronta hermanos Así es que no se vaya Aquí sin ser confrontado Es maravillosa La manera en que Dios Quiere restaurar nuestra vida ¿Sí? Le dijo básicamente Hasta el más Indigno Ante tus ojos Mostrando misericordia Por su prójimo Es mejor Que aquel Que conociendo La palabra No la vive El samaritano No solo hizo Un alto Para ayudarlo Movido por misericordia Lo cual habla muy bien De la condición En la que tenía Su corazón También Vendó Sus heridas Vendó Sus heridas Usó sus recursos Es decir Estaba dispuesto A hacerse cargo De él Hasta el final De su proceso Primero de Juan Capítulo 3 Versículo 17 La escritura Nos dice De la siguiente manera Si alguien Tiene suficiente dinero Para vivir bien Y ve a su hermano En necesidad Pero no le muestra Compasión ¿Cómo puede estar El amor de Dios En esta persona? No lo oí bien Déjenme se lo repito Si alguien ¿Sí? Tiene suficiente dinero Para vivir bien Y ve a un hermano En necesidad Pero no le muestra Compasión ¿Cómo puede estar El amor de Dios En esa persona? Yo sé que en este momento Pudiéramos ya estar Juzgando al maestro De la ley Y decir Ay que malo ¿Por qué no ayudó A este hombre tirado ahí? ¿Quién lo iba a levantar? A lo mejor No sé Le habían robado Su ropa A lo mejor Estaba desnudo No sabemos si hacía frío Si hacía calor Si estaba lloviendo ¿Por qué no lo ayudó? Pero mire Le voy a dar un ejemplito Claro ahorita Para que no No seamos tan crueles Al momento de juzgar ¿Sí? ¿Qué sucede Cuando a tu vida Llega una persona Con una gran necesidad Y tú le ayudas Con mucho amor Las primeras semanas Bien buena onda Como decimos ahora ¿Sí? Pero cuando ves Que el proceso De restauración O sanidad personal Se alarga ¿A poco no piensas? Ay no Yo no soy Cristo Ya Ya fue mucho No ya hermano Ya Oye hermano Ya le hablaste Fulanito No Es que el nombre Es bien terco Y le has ayudado Esa semana Le mandé a mi equipo Una frase Que espero que hayan leído Un problema ignorado Es un problema No solucionado ¿Sí? Si usted se queja Del mismo problema Y nunca se ha detenido A solucionar Ese conflicto Créamelo No va a suceder nada Nadie lo va a hacer Por usted Si Dios le está Permitiendo a usted Percibir una necesidad Es porque Dios Cree que usted Tiene la capacidad De desarrollar Un buen ajuste O un buen resultado Entonces ¿Cuántas veces nosotros Muy generosamente Hemos extendido la mano A una persona En necesidad Pero cuando Pasan dos, tres semanas Y vemos que la persona No corrige ese comportamiento Como dicen mis hijos I'm quit I'm quit Ya Yo ya no jalo Y Y Otra vez Presentamos la excusa Yo no soy Cristo Yo no los puedo cambiar Este samaritano No nada más se detuvo Usó Usó Sus recursos Tomó Su tiempo Usó Su burro Lo lleva A una posada Y encima De todo eso Ah porque aparte Le lavó las heridas ¿Cuántos de nosotros Nos hemos detenido A lavar las heridas De alguien? Ay no hermana Yo estoy suficiente Ocupada con mis conflictos Como para ayudarle algo más O sea apenas yo quiero salir Y como los cangrejos Me jalan para caer otra vez Usó el recurso Lavó sus heridas Se percató De que esa herida No se infectara Le brindó apoyo Y todavía le dice El de la posada ¿Sabes qué? Atiéndelo Y si hace falta O requiere más atención Cuando yo venga líquido Ay que padre verdad Y yo sé que muchos Pueden decir Ay si señor Mándame de esos padre Mándame de esos Dios Yo necesito Esa provisión Esa bendición padre Gimme, gimme, gimme Dame, dame, dame Dame señor Dame Que me quieran Que me cuiden Que me atiendan Que tengan misericordia De mí ¿Cuántos de ustedes Saben que Dios También te quiere usar a ti? Para que hagas crecer Otras personas ¿Cuántos de ustedes Saben que Dios También quiere usar tu finanza? Tenemos el prejuicio O la idea de que Ah, aquel tiene Porque anda mal Pero ¿sabe qué? Los que tienen Tienen bueno Estudian, trabajan Son buenos Tienen sesos Para el negocio Para el business Lo que usted quiera Pero la mayoría De estas personas Que tienen Son generosos Y a veces decimos ¿Por qué? ¿Por qué es que yo No veo la mano de Dios Proviéndome En ninguna manera? ¿Por qué? Lo que le dije La semana pasada Muchos queremos cosechar Pero no hemos sembrado Ahora En el proceso Usted va a aprender Dónde sembrar Porque tampoco Es que Y usted va por el camino De piedras Y usted avienta Las semillas De las piedras Y va por el camino De cardos y espinos Y avienta Por los cardos Y los espinos No, no, no En el proceso Usted va a aprender Cuál es tierra fértil Ahora cuando usted En el proceso También cabe mencionar esto En el proceso Usted a lo mejor Comete errores Usted sembró en cardos O sembró en piedras Pero Dios es bueno Para Dios Siembra es siembra ¿Sí? Entonces Lo que tú hagas Con una buena intención De tu corazón Siempre estás abonando El banco eterno ¿Sí? Siempre Pero bueno Esa es otra historia Y luego lo platicamos ¿Sí? Al final Cada vez Perdón A mí me sucede También Cabe mencionar Porque no es nada más Que lo hago responsable Usted del proceso A mí también Cada vez que yo quiero abortar Una misión Me acuerdo De todas las personas Que invirtieron En mi vida Y de las que Siguen invirtiendo Y tengo tanto agradecimiento Por lo que hicieron Que no tengo otra manera De pagar Que haciendo lo mismo Por alguien más No sé No sé Para saberlo Ni yo Para contarlo Pero En muchas ocasiones En mi juventud Porque estaba dedicada 100% al ministerio Y vivía por fe Pues Había carencias Teníamos muchas carencias A veces íbamos a cantar A iglesias En donde decía el pastor Por ejemplo Y no es por quemar A ningún pastor Es por darle una idea De cómo estaba En aquel entonces Y algunas veces En el presente También el corazón De algunas personas El hecho de que No sabemos sembrar Compartir Ser generosos Y yo llegaba Y cantaba Y a veces llegaba Con mi camionetita En la línea del gas Yo decía Dios Proveeme Si vendo un cassette Aquí O un disco Porque tenía discos Pues tú me vas a bendecir Y prosperar Y a veces Las ofrendas Que la gente daba Para las personas Que llegaban a ministrar Hermanos No te alcanzaba Ni para llenar Un cuarto de gasolina Y yo tenía que Estrechar mi fe Con este cuarto Voy a llegar A Reynosa A veces iba de Matamoros A Reynosa A Río Bravo A veces me tocaba Ir a Monterrey Algunas veces Bajamos por avión Hubo gente muy generosa Porque siempre va a haber generosa Que sabe sembrar Y nunca los he olvidado Y nunca los voy a olvidar Y tampoco olvido A los que no sembraron En mí Porque también ellos Me enseñaron a mí Lo que se debe Y lo que no se debe hacer ¿Sí? Entonces Muchas veces Pues si no teníamos Mucho para la gasolina O para andar viajando Para ministrar Para predicar a Dios De ciudad a ciudad Pues menos teníamos Para irnos de vacaciones Y tú puedes ver Facebook Y ves a toda la gente Bendecida Yéndose a Cancún Bueno algunos bendecidos Y otros entracalados Pero ahí andan en Cancún ¿Verdad? O sea en Cancún En Las Vegas En Europa Y tú dices Bueno está bien Está bien Pero yo no podía Y le acuerdo perfectamente bien Y le voy a platicar esto Y tengo los nombres De las personas No los voy a mencionar Porque no les pedí Autorización para hacerlo Mi marido sabe la historia Y cuando estábamos recién casados Me dijeron No es que yo no te puedo creer eso No no de veras créelo Un día estaba yo Después de haber ministrado En varios eventos Había ido muchos viajes misioneros Y que de veras crece uno Maravillosamente en esos viajes Y recibo una llamada De una hermana Amiga nuestra Que dice Oye lindita Si me está viendo ya sabe Porque así me dicen Oye lindita Mi marido y yo Te queremos invitar a vacaciones Y le dije Ay no Muchas gracias Porque yo también sabía Que si vas a edificar una torre Primero te sientas Y evalúas Si tienes el recurso necesario Y si no mejor ni te muevas Cuando es algo que Tú quieres Y que no has sometido a oración Porque a veces vas a tener Que dar pasos de fe Aunque no haya nada Pero esa es la historia ¿Sí? No se me vaya No me ande buscando Por donde A ver por aquí Por aquí Vamos a ver Yo dije no Yo no puedo Porque mis recursos Es para los viajes Que yo necesito hacer Y las ciudades A donde tengo que ir a ministrar Hermanos Le dije No yo no puedo Dijo Es un crucero No dije Crucero menos Pues si en autobús No en crucero menos ¿Sí? Te queremos invitar A un crucero Por Bahamas Gran Caimán Cozumel Y Jamaica Y yo por dentro decía Bueno Dios ¿Eso es una burla o qué? Dije no Yo no puedo Pásame a tu mamá A mamá le hablan Hermana Andina Y empezó a hablar Ok Mari Pues no sé No sé ni qué decir Pero pues lo que ella quiera Si ella quiere ir Está bien Me la paso otra vez Lindita Dije oye espérame Es que yo Yo no tengo el recurso Para hacer este viaje Dijo No te lo estoy pidiendo Dijo Dios puso en nuestro corazón Invertir en tu ministerio Pero no nada más En tu ministerio Eres una joven Que ama a Dios Queremos que te vayas De vacaciones Tienes con nosotros Todo pagado Me temblaban las piernas Me temblaban las manos Dije yo Pellízquenme Pellízquenme Oye ¿Qué fechas son? Porque yo decía Si esas fechas estoy ocupada Para cantar No puedo Aparte Pues tenía disponibles Las fechas Dije no bueno Está bien Si voy Bien sacrificada Si Me sacrifico Vamos a Florida De ahí ya nos Salimos Y para mi sorpresa Ese barco Que era el Ruby Princess Era la segunda vez Que era usado Porque la primera vez Lo habían usado Los dueños y socios De la empresa Y esta era la primera vez Que gente particular Podía subir a Este crucero Y cuando yo iba Caminando a ese crucero Que era más grande Que el mundo entero Que yo conocía El Espíritu Santo Me decía Busca primeramente Mi reino Y mi justicia Y todo Todo hasta tus vacaciones Hasta tu recreación Todo será añadido Vi la mano de Dios Una y otra Y otra vez Y lo que quiero promover En esta congregación Es Súbase al camioncito De la fe Créale a Dios Y no por lo que Dios da Porque Dios Te puede sorprender Por lo que Dios Es Él se merece Toda la honra Y toda la gloria Y nuestra fidelidad Como gratitud Por su sacrificio En la cruz del Calvario Muchas veces He querido Cuitear también Pero me acuerdo No señor Yo no cuiteo Y no importa Cuántas caras Me hagan Y no importa Cuántas indirectas Me avienten Porque a veces Hay gente muy cruel Que han herido Mi corazón Y con mucho deseo A veces pienso Puedo renunciar Y dedicarme a otra cosa ¿Sabe qué? Eso es lo que el enemigo Quiere Que perdamos la misericordia Por esas personas Pero Dios me manda Amar con entrega Y compasión Porque si yo No he sufrido A precio de sangre Él sí sufrió A precio de sangre Y esas almas También necesitan Ser redimidas Y esas almas También requieren Misericordia Mis hermanos Entonces A veces Vas a sentir Que quieres Renunciar Abortar La misión No lo hagas No lo hagas Otra vez No por lo que Dios te da Porque Dios es generoso Por lo que Dios es Al finalizar Le pregunta De acuerdo Le pregunta a Jesús De acuerdo a su percepción De acuerdo a tu percepción De acuerdo a tu percepción ¿Quién de estos Hizo lo correcto? Fíjese bien Jesús no le dio Una respuesta A ver ¿Ya viste que el samaritano Es el bueno? No De acuerdo a tu percepción Le dio chanza Como buen maestro Le dio una oportunidad Básicamente le dijo Mira No voy a presionarte No voy a obligarte A contestar Lo que yo quiero Que reconozcas Lo que yo quiero Que reconozcas De acuerdo a tu percepción ¿Quién es El prójimo De este hombre? ¿Quién es El prójimo De este hombre? Y este hombre Contestó Con sabiduría Porque yo me imagino Porque acuérdense de esto El principio De esta conversación Es que él estaba Tentando a Jesús Pero con toda esta persuasión Yo tengo fe Que este hombre Ya estaba como Chiquito, chiquito Chiquito, chiquito ¿Sí? Este hombre le dice El prójimo De este hombre Es el que le mostró Misericordia Nótese Que no mencionó Otra vez El samaritano Estaba reconociendo Pero seguía Esa raíz De amargura Contra el samaritano En su corazón Esto nos ayuda a pensar Que Dios habla A nuestra vida Y el proceso De restauración Y De ajuste A lo mejor Dura unos cuantos meses Ojalá que no duren Muchos años Pero meses sí Porque es parte Del proceso De esa reconciliación De ese reconocimiento No menciona El samaritano Pero dice El que hizo Misericordia Jesús le dice Haz esto Y vivirás Ahora bien ¿Cuál fue la actitud De Jesús Ante esta situación? Jesús le dijo Ja 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 Yo sabía ¿Ves? Yo soy el maestro Yo soy el líder A mí me respetas ¿Cuál fue la actitud De Jesús? ¿No siente usted A Jesús Bastante manso Y humilde Dándole una cátedra A un alumno Que no tendría Que haber reprobado Porque ya sabía La ley Yo noto a Jesús En esta parte De la palabra En esta porción Con mansedumbre Con humildad Preguntando ¿Quién es? Dime Y cuando Tiene la respuesta Ja ja Yo sabía No Lo observa nuevamente Le voy a enseñar Algo iglesia Y esto es oro molido ¿Si? Hay dos maneras De enseñarle A la gente Sobre Cristo Una Es en base A la condenación La otra Es en base A la persuasión Del Espíritu Santo ¿Si? Ahí va La condenación Es el método Más Usado Por las iglesias Los líderes Y los creyentes ¿Sabes qué? Si no dejas de tomar Te vas al infierno ¿No es cierto? Si te sigues drogando Se te va a reventar Los sesos Y te vas a morir Y te vas a ir al infierno ¿Sabes qué? Sigues engañando a tu esposa Te va a dar cáncer ¿Sabes qué? Eres bien codo Prepárate En la empresa Va a quebrar ¿Sabe? ¿Ha oído eso antes? O yo Nada más yo Yo soy la única Internacional aquí ¿O qué? La condenación Es el método Más usado Pero esto Nos da un resultado ¿Si? Nos da como resultado Gente en las iglesias Gente congregada En base al miedo Estoy aquí por miedo Porque si no vengo Diosito me castiga Diosito Como si fuera un llaverito Que no lo meto en el boncillito Y es un juguetito Si no vengo Diosito me castiga Entonces tenemos gente congregada En nuestras congregaciones Por miedo No por convicción ¿Si? Y por ende Tenemos iglesias apagadas Sin el fuego Y el poder Del Espíritu Santo Porque la motivación Con la que llegaron No fue la más correcta ¿Y quién le dio La primera impresión? Nosotros ¿Dónde? En la comida De Thanksgiving Síguele tomando Y te va a dar cirrosis Todavía sigues tomando Saben que yo me paro De aquí Esto no es para mí Vámonos Y ahí van los escribas Y los fariseos No es que yo no puedo Pertenecer aquí Ahorita el conflicto es Los vacunados O los no vacunados ¿Te vacunaste? Eres del diablo ¿No te vacunaste? Eres santo Es en serio Me pudiera ir ya Despidiendo Porque veo caras medias Ay Juezú Hay unas miradas aquí O sea Los campos están blancos Oiga Listos para cegar Y usted anda preocupado Por la vacuna Si la persona Decidió ponerse la vacuna Es su cuerpo Es su fe Déjela Si la persona Decidió no ponérsela Es su decisión Es su cuerpo Déjelo Yo voy a dar cuentas A Dios por mí Y por los que tengo En casa Pero no por Pilar Ni por la hija de Pilar Ni por Bueno a lo mejor Yo como pastora Así Ay señor Son bastantes Vale más Que se porten bien La otra manera De predicar el evangelio Es la siguiente Presentando a Cristo Con amor Y desde la perspectiva espiritual Correcta Atraemos gente Cautivada Por el Espíritu Santo Por el amor Y la misericordia De Dios Y afectadas Por tu ejemplo Por tu ejemplo Y la historia Termina ahí Como Pastora Ya se acabó Ya se acabó Pero como soy buena Yo Le redacté un final Ahí le va Si La Biblia No nos relata Más ¿Por qué? No sé Siento que Lucas Quiere que tú y yo Nos identifiquemos Con este maestro Y le des tu propio final Para ti Que has querido Hacer las cosas correctas Pero en ese afán De hacerlo Te has perdido Te has perdido En el camino Por las reglas Las apariencias Y las formas Y la religiosidad Recuerde esto Recuérdelo bien El mundo va a creer Que tú y yo Estamos locos Y si es verdad Creemos en un Dios Que no vemos Pero sentimos Creemos por fe Pero hay algo Que la gente No puede negar Y es la distinción La separación Entre el bien Y el mal Cuando una persona Ve a alguien Haciendo el bien Cuando debería De haber respondido Con el mal Tú haces el cielo Real en esta tierra Tu conducta Tus hechos Tu fe Alcanza A otros Que aún No conocen De Cristo Le dije que hoy Le daría el título Del mensaje Y le voy a ser honesta Tenía mil y un títulos Porque me encanta Poner títulos Buenos Buenos ¿Sí? Podría haber puesto ¿Y quién es tu prójimo? ¿Y tú qué harías? O hubiera podido poner Ama a tu prójimo Y no busques Tus propios intereses Pero decidí ponerle ¿Y tú quién eres? Toda la Biblia Está hecha Especialmente Para redimir Tu corazón Tu espíritu Tu alma ¿Y tú quién eres? Esta historia No es De hace más de dos mil años Y ya no jala No, está Está Vigente ¿Y tú quién eres? ¿Eres el ladrón? ¿Eres ese líder religioso Que matas con la Biblia A biblazos? ¿O eres un samaritano Que no eres perfecto? Te fallan muchas cosas todavía Como todos nos fallan Pero tienes un corazón Persuadido A amar A mostrar misericordia ¿Quién eres? ¿Y tú quién eres? Ahora Hay dos maneras De amar al prójimo Una Pablo dice en Primera de Corintios Pablo dice esto en Primera de Corintios No hagas tropezar a nadie No hagas tropezar a nadie Ni a judíos Ni a gentiles Ni mucho menos a la iglesia de Dios Hagan como yo Que procuro Agradar A todos En todo No busco Mis propios intereses Sino los demás Que todos sean Salvos Hay otra manera De amar a tu prójimo No haciendo Acepción de personas Santiago 2 Dice esto Hermanos míos La fe que tienen En nuestro glorioso Señor Señor Jesucristo No debe dar lugar A favoritismos Sí Porque les voy a decir algo Es bien fácil Que al hermano rico Próspero Bien vestido Que entra por esas puertas Le demos el mejor trato Y le traigamos Naranjitas Y pastelitos Y galletitas Y recíprocamente Nos demos ¿Y qué del que no tiene? No hagas favoritismos Porque te voy a decir algo Los que estamos Constantemente buscando De Dios Los que leemos La escritura Dios nos da Una revelación Y yo veo Y no nada más Yo sé que hay muchos aquí Yo veo las intenciones Del corazón De muchos Y me da tristeza Y me entra una gran carga Porque yo soy su líder espiritual O sea Porque aquel me dio galletas O porque aquel me dio manzanas O porque aquel me trajo Un pastel O porque aquel me trajo Un regalo de Navidad O porque el día de las madres Me trajeron esto O porque el día del padre Me dieron el otro Yo me porto bien contigo Y con los demás No, no me da nada ¿Están aquí o ya se fueron? ¿Están aquí? Estamos aplanando la herida Está supurando pus Está quitándose Toda la basura Que está ahí Porque viene una sanidad ¿Sí? Hay verdades que duelen Pero son verdades Que liberan ¿Sí? Dice Supongamos que en el lugar Donde se reúnen Entra un hombre Con anillo de oro Y ropa elegante Y entra también Un pobre desarropado Si atienden bien Al que lleva la ropa elegante Y dicen Siéntese usted aquí En este lugar Cómo no Pero al pobre le dicen ¿Qué decía ahí? Parado O siéntese en el piso Allí en el suelo ¿Acaso no están haciendo Discriminación entre ustedes Juzgando con malas intenciones? ¡Auch! Duele eso Pero ¿sabe qué? Si lo escribió Santiago Esto ya viene de antes No es de ahorita Para concluir Galatas capítulo 6 Versículo 9 No nos cansemos De hacer el bien Porque a su debido tiempo Cosecharemos Si no nos damos Por vencidos Por lo tanto Siempre que tengamos La oportunidad Hagamos el bien A todos Y en especial A los de la familia De la fe Yo bendigo a Dios Por la vida De estas personas Que me regalaron No un viaje Porque fueron muchas cosas Que ellos sembraron Y no nada más ellos Mucha gente Y en aquel entonces Ellos no tenían Ni la menor idea A lo que Dios Me iba a llamar Pero esas piedritas En el río Me han servido a mí Para recordar Quien me llamó ¿Y sabe cuál es Mi profundo deseo hoy? Hacer lo mismo Con mis jóvenes Intento hacerlo Lo más que puedo Porque yo quiero Ser parte De lo que Dios Va a hacer en sus vidas Yo apoyo a mis líderes Porque quiero ver Lo que Dios Va a hacer con ellos Después de la pulidita Que les va a dar Porque todos Vamos a ser Trabajados Y transformados Yo sé que Dios Nos ha llamado A predicar el evangelio Hay una gran comisión Predica el evangelio A toda criatura No dice nada más A los gringos Nada más A los mexicanos Nada más A los puertorriqueños No dice eso Tampoco dice Si eres mexicano Convierte a la gente A tu cultura mexicana Tampoco le dice A los puertorriqueños Si eres puertorriqueño Hazlos a todos Puertorriqueños No dice eso Lo que la palabra De Dios nos dice es Ayúdales a todos A entrar al reino De los cielos No los quieras Convertir a ti Ese no es Nuestro trabajo Mi deseo No es que tú Te conviertas A una persona Como yo Que tú te conviertas A una persona Como Cristo ¿Sí? Tengo una pregunta Y ahora sí Ya voy a acabar ¿Cuántos de ustedes Han escuchado La expresión Que los cristianos Son biblias andantes ¿Han escuchado eso Nada más yo? ¿Sí? Ok Si seguidos De esa expresión Los cristianos Son biblias andantes Tenemos una persona Desahuciada Va a morir mañana Y si tú fueras La única biblia Que ese hombre Va a leer ¿Qué concepto Se llevaría De toda esa escritura? Cuando llegara al cielo Allá con San Pedro Le va a decir Oh no ¿Leíste la biblia? No pues sí ¿Quién te la predicó? Pues un hermanito Que llegó ahí Ya para morirme Un día antes Ok ¿Y cómo denominas? ¿Qué crees Que es la biblia? Justicia Juicio Ah caray Ok Este Supongamos Que fuera otra Su respuesta ¿Cómo pudieras tú Resumir la biblia? Odio Racismo ¿Cómo pudieras tú Definir la biblia De acuerdo a la expectativa Que te brindó Este último Cristiano Que te fue a predicar Amor Dios es amor Dame un resumen De la biblia Dios es amor Si tú fueras La última biblia Que una persona Desahuciada Va a leer ¿Qué concepto Se llevaría De la escritura? Incline tu rostro Vamos a orar Oh Señor Gracias por estas Tres semanas Que han dolido Hemos supurado Por ahí Algunas sustancias Que habían estado Infectando Nuestro corazón Nuestro rendimiento Como hijos de Dios Pero tú eres bueno Y has traído Esa liberación Que nuestra alma Necesita Creo que las personas Que han estado aquí No están aquí Por casualidad Están aquí Porque han decidido Dar ese paso De fe A lo mejor No somos perfectos Como ese samaritano Pero tú no buscas Perfección Tú buscas Un corazón Que me parezca A ti Cada vez Que no busques Mi propio beneficio Cómo avanzo Cómo llego A mi meta Que no llegues Solo a la meta Que llegues Con tus hermanos En Cristo Que llegues Con tus amigos En la fe A lo mejor Muchos Se identificaron Con los líderes Religiosos Pero No necesariamente Estás Desahuciado Más bien Creo que Dios Trajo esa revelación En tu vida Para que hagas Un ajuste de actitud En tu vida espiritual Y también Si algunos Se identificaron Con los ladrones Esos que Que tienden A usar a otros Para llegar A sus metas Pisarlos Robarles Asaltarlos Restarles En lugar de sumarles También Dios Quiere darte Una oportunidad A ti Y si hay alguno Como el maestro De la ley Pues quiero decirte Que Jesús te ama Tanto Que se detuvo A hablar con este hombre Por misericordia Y creo que también Lo puede hacer contigo El día de hoy Tengo amplias Expectativas Como líder De esta congregación Para este año Y no nada más Para este año Para el tiempo Que Dios Determine Que estemos Sobre esta tierra Y como líder Oro Que Dios Derrame Sobre sus corazones Un espíritu Compasivo Misericordioso Que sea sensible A las necesidades De su prójimo Que vas a hacer tú Ante esta situación Que vas a hacer tú En ese tiempo De calamidad De pandemia De dolor De desahuciados Tanto físicamente Como espiritualmente Como espiritualmente Que vas a hacer Transforma nuestros corazones Señor Quita toda frialdad Toda apatía Indiferencia Señor Y permítenos Cada día ser más Como tú Pongo a mis Preciosos hermanos A nuestra preciosa Congregación En tus poderosas manos Y creo que a partir De hoy Estamos sellados Con esta palabra Señor Para ser más y más Amorosos Como tú lo eres En Cristo Jesús Amén Y amén Hay una preguntita más Y es la más importante De todas las preguntas Que hago cada domingo ¿Cuántas personas En este lugar Por escuchar este mensaje O por la prestación Del Espíritu Santo Han decidido entregar Su vida a Jesucristo? Levante su mano Porque quiero orar Por usted ¿Usted quiere Recibir a Jesucristo En su corazón? Levante su mano Dios te bendiga hija Dios te bendiga mamacita Dios te bendiga mi hermano ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga mi amor ¿Habrá alguien más Que quiere recibir a Jesucristo? Hoy es un día especial No puedes dejar pasar Esta oportunidad Es la mejor oferta Que vas a escuchar Te cambian una vida Llena de pecado De fracaso Por una vida en victoria Por una vida bendecida Una vida prosperada Transformada Habrá alguien Que quiera hacer Esa transición En su vida Levante su mano Por favor ¿Habrá alguien más? Gloria a Dios Repite esta oración Conmigo por favor Señor Jesús Dios te bendiga mi amor Señor Jesús En esta tarde Te reconozco Como mi Señor Y mi Salvador Te recibo Te abro las puertas De mi corazón Te entrego Todo lo que tengo Y todo lo que soy Sé Que me has llamado A ser misericordioso Y compasivo Acepto el reto Señor Me comprometo A desarrollarlo Cada día de mi vida Hasta que tú me llames A tu presencia Te doy honra y gloria Por siempre y para siempre Amén Y amén Hermanos El día de mañana es 24 Tenemos ayuno Si alguno quiere ayunar Con nosotros Está completamente invitado Usted lo puede hacer Hasta las 12 Hasta las 3 O hasta las 6 De la tarde O 24 horas Lo puede hacer Con líquido O lo puede hacer De vegetales Únase con nosotros A ayunar Cada día 7 Y cada día 24 Vamos a estar ayunando Así es que ojalá Que usted pueda ser parte de él Si algunos tienen dudas Me pueden mandar un mensajito Y con mucho gusto Les disipamos sus dudas Que el Señor les bendiga Les amamos Iglesia Aplausos